¿Qué tal compañeros amigos y colegas de MotorMex? Compañeros, el día de hoy quiero presentarles o quiero mostrarles a ustedes información sobre este equipo de diagnóstico que es un Top Dom Phoenix Smart que lo pueden ver aquí en pantalla, obviamente es un equipo de diagnóstico, un escáner y quiero compartir con ustedes pues información referente a las capacidades con este equipo este equipo hace unos días hablamos al respecto un poquito de él en las transmisiones en vivo que llevamos a cabo todos los miércoles a través de nuestro canal aquí en YouTube a las 7 pm y les mostré el equipo como tal ahora quiero compartir con ustedes la información general y pues bueno pueden ver la tableta que es una tableta bastante robusta pueden observarla tiene obviamente su botón de encendido y apagado y cuenta también en la parte trasera con una cámara en la parte frontal tenemos pues obviamente el menú general ahorita yo le presioné el botón me voy a salir de aquí porque el vehículo donde vamos a hacer pruebas está ahorita apagado el encendido pero bueno les muestro en general esta es la tableta la verdad es que está bastante robusta bien construida de uso rudo obviamente cómoda para poder trabajar y también cuenta con esta interfaz que es vía bluetooth se comunica con el equipo esta interfaz pues obviamente está conectada al vehículo obviamente con su cable de la norma OBD2 el DLC que de este lado es exactamente el mismo conector que del otro lado que va al vehículo para la interfaz es una interfaz que tiene esta pantalla al frente bastante robusta también y por qué es así porque es una interfaz o más bien este equipo cuenta con J2534 entonces cuenta con esta interfaz que es para comunicación programación y obviamente para hacer todo el trabajo general en los vehículos pero les adelanto que tiene capacidades de J2534 por lo tanto pues al tener esa función de J2534 pues lo hace ya un equipo bastante bueno de alta gama entonces solamente quiero mostrar este es el menú general es un menú que probablemente muchos de ustedes ya lo hayan visto en algunos otros equipos también de la marca y bueno tenemos el diagnóstico local el diagnóstico inteligente ahorita les voy mostrando funciones de mantenimiento también cuenta con esta aplicación de ADAS aunque esto necesita un pago adicional una licencia adicional como en la mayoría de equipos no solamente en este en la mayoría de equipos que cuentan con esta función de ADAS se requiere hacer el pago de la licencia y la activación perdón obviamente esto es para las actualizaciones funciones en línea el diagnóstico remoto información y bueno todo lo demás pues es cuestión administrativa nos interesa lo de funciones de mantenimiento y demás que es lo más común lo que más nosotros hacemos aquí y este es el menú general y obviamente bueno voy a poner el encendido del vehículo ahí está y les muestro cómo es que trabaja primero pues hay que tener conectada la interfase al vehículo verdad eso ya lo sabemos para que vía bluetooth se pueda enlazar tenemos dos formas de conectarnos al auto ya sea con el diagnóstico local o con el diagnóstico inteligente que esto también ya es muy común en muchos equipos de diagnóstico lo voy a presionar y lo que hace pues es detectar el bin y verificar si es posible hacer la comunicación con el auto de manera automática acá en pantalla nos manda una información que dice que el vehículo se está comunicando en la interfase y obviamente acá nos da las opciones del auto para elegir la marca en algunos casos es en automático el solito puede confirmar qué vehículo es ahorita no me comuniqué algo no hice de manera correcta voy nuevamente y si no podríamos entrar también de forma local cuando no es posible localizar el bin o entrar de forma automática pues obviamente hay que hacerlo nosotros integrar los datos vean ahí me va mandando la información detecta el bin y me va mandando la información solo que pues necesito yo confirmar ahí está que en efecto es un vehículo 2015 aquí me muestra los datos me muestra el bin yo puedo obviamente confirmarlo y le vamos a decir que nos dé el acceso rápido ok y vamos a ver qué hace aquí y les voy mostrando toda la información yo ya lo he estado usando probando en algunos otros vehículos y la verdad bueno les quiero adelantar un poco de información es rápido en cuanto al diagnóstico se refiere nos muestra la topología de red aquí tenemos varias formas de poder hacer detección de módulos escaneo de módulos es decir podemos simplemente pedirle que nos detecte los sistemas que el vehículo tiene instalados o activos y es lo que voy a hacer en este momento él busca no está escaneando él está buscando solamente los sistemas con los que cuenta el vehículo todos los que aparecen en azul son sistemas que están en el auto detectados todos los que están en gris son vehículos son perdón sistemas o módulos no detectados es decir que el auto no cuenta con ellos tenemos la información en la topología y también lo tenemos en forma de lista que aquí lo pueden ver es lo mismo exactamente como en otros equipos que también repito ya conocen pero la topología pues bueno podemos ver todo eso en pantalla ahora esto fue para verificar la exploración de módulos pero podemos decirle que haga un escaneo rápido sale o el escaneo inteligente que al final va a realizar el escaneo general de los sistemas vamos a decirle que lo haga rápido ahí él escanea varios módulos a la vez nos da en rojo los que tienen problemas en verde los que no tienen problemas y obviamente podemos generar el informe de ello o accesar de forma independiente si yo presiono en cada uno de ellos me va a mandar directamente al módulo esto mismo también en la forma de lista que aquí está los módulos que tienen códigos de falla cuántos códigos de falla y los módulos que no tienen problema sale nos los muestran el forma y los que no están activos en el vehículo entonces regreso a la topología voy a regresar y voy a hacer ahora escaneo inteligente que al final también hace un escaneo general pero ahí lo va haciendo poco a poco en los módulos obviamente el rápido pues también nos da el escaneo pero lo hace un poco pues más con mayor velocidad aquí lo ven es un poquito más lento aunque aún así pues también lo hace rápido y también me da el informe ahora puedo presionar informe esto también es importante por lo menos para mí que yo si ocupo los informes y obviamente enviarlos voy a ingresar el kilometraje 64764 y con eso puede ser suficiente para guardar el informe lo confirmo me va a generar el informe y ese informe que genera para mí si es importante ¿por qué? porque yo si ocupo los informes para enviarlos al cliente digo si tú eres alguien que este no requiere esos informes déjenme ver creo que me fui a una función que no debería pues bueno a lo mejor esto no sea tan importante pero en mi caso si es este importante tener el informe y poderlo enviar de manera muy rápida al al propietario ¿no? déjenme ubicarlo porque creo que aquí ya no supe cómo estuvo el asunto voy a hacer nuevamente el escaneo nuevamente estoy haciendo el escaneo y me parece que guardó el informe pero no me dio la opción de enviarlo hace un momento probablemente sea porque estuve yo haciendo pruebas con él y obviamente este informe yo ya lo tengo yo ya lo tengo disponible entonces solamente les quería comentar que este vamos a omitir esto vamos a omitir esto y vamos a ver dónde me da el informe por favor elija aquí está un escaneo de diagnosis aquí está el informe entonces están aquí todos los datos del auto y obviamente está el escaneo general que hicimos nosotros ahí lo pueden visualizar con los códigos de falla y todo la descripción de todo lo que encontró y obviamente esta función de compartir pues para mí es bastante generosa que sea por vía bluetooth en pdf o en cualquier otro tipo de formato pero pues obviamente enlazo mi teléfono vía bluetooth me lo descarga en pdf y rápido lo envío desde mi teléfono en algunos otros casos pues cuando no hay función de bluetooth o alguna otra disponible en los equipos de diagnóstico pues hay que enviar el correo o subirlo a la nube luego descargarlo entonces honestamente esto me parece bastante bueno que sea lo suficientemente rápido porque es lo que queremos descargarlo rápido y no tener que tener que hacer muchos pasos para poder descargar un informe entonces pues aquí nada más se conectan con su teléfono y listo obviamente también cuando es por correo o algo pues hay que tener el equipo conectado a internet para que pueda enviarlo pero vía bluetooth pues bueno ya lo vieron entonces ahora ya que estamos aquí en esta parte del escaneo que les comenté en función de lista o en topología también tenemos el acceso rápido a las funciones especiales si yo le doy clic ahí pues me presenta el menú de funciones especiales que tengo disponibles de manera muy rápida pero bueno vamos a ver cómo funciona ahora en la parte ya de línea de datos y eso y vamos a entrar directamente al PCM vamos al módulo solamente presionando sobre del mismo acá siempre es importante que tengamos en cuenta que nos diga que está habiendo comunicación porque no me había percatado también y se los comparto hace un momento como el cable me queda aquí atravesado y pisé el acelerador moví un poco el cable de diagnóstico me desconecté y no me di cuenta pero me avisó la pantalla me dijo que se había perdido la comunicación entonces si es importante por eso tenerla a la vista para poder ver que estamos todavía conectados sin problema y también pues acá abajo pueden ver en la parte inferior que siempre nos muestra donde estamos posicionados aquí el vehículo y todo ahorita en este momento me refiero al módulo de control de motor o al tren motriz y tengo el menú está en español creo que hasta este punto de lo que es el menú principal la traducción no es tan mala en la línea de datos honestamente hay algunas traducciones que pues no son difíciles de comprender realmente se pueden entender perfectamente bien pero hay algunas que tienen ciertas palabras o traducciones que no son del todo muy exactas no muy precisas pero lo podemos dejar en inglés si es que están acostumbrados a trabajar con el equipo en inglés de lo contrario pues no pasa nada esto no es nada complicado voy a poner en marcha el motor y déjenme a ver si no nos corta la comunicación ahí pueden ver seguimos comunicados porque cerré obviamente la ignición creo que estamos en orden entonces por lo tanto si es así pueden ver ahí que en efecto tenemos la luz 1000 encendida el testigo del TPMS que obviamente son módulos que tenían códigos de falla recuerden que ya habíamos hecho el escaneo entonces bueno vamos a ver aquí como nos muestra la información en el caso de por ejemplo la línea de datos si se fijan es rápido el equipo este aquí nos muestra esta pantalla y nos dice que podemos seleccionar por página podemos seleccionar todo y confirmarlo voy a seleccionar todo para verlo lo vamos a confirmar y aquí está la línea de datos de todos los pits que en este caso este auto cuenta verdad y nos los muestra en forma digital así como lo ven de manera de lista pero también lo podemos visualizar de manera gráfica si yo le pongo acá abajo gráfico nos da todo eso toda la línea de datos de todos los pits pero en forma gráfica lo cual pues también me parece bastante bueno bastante atractivo esto también pues lo vemos en algunos otros equipos si yo vuelvo al flujo de datos de lista que es este y lo vuelvo a confirmar perdón me pasé puedo también seleccionar cada uno de ellos y graficarlo de forma independiente por ejemplo acá le doy clic a la gráfica y me grafica solamente lo que yo selecciono puedo regresar al listado y también puedo ir seleccionando cada uno de ellos en la pantalla principal como lo vieron y listo también genera un informe voy a darle aquí seleccionar de seleccionar todo y voy a seleccionar solamente algunos de los que me interesen voy a elegir al azar ahorita no estoy elijo al azar y le digo confirmar y solamente me muestra eso y ahora le digo que me los ponga en gráfica y aquí están en gráfica entonces esto es bastante bueno recuerden que hoy en día hay que trabajar con gráficas es importante para el diagnóstico que llevamos a cabo en nuestro trabajo hacerlo de modo gráfica porque esto nos ayuda bastante a poder visualizar mejor los datos de algunas cuestiones que nosotros buscamos en cuanto a fallas se refiere voy a salir de aquí eso ya se los presento también lo puede guardar también genera el informe vamos a vean aquí lo que dice la prueba de acción que en mi opinión pues digo no es difícil de comprender supongo que aquí la mayoría de los otros equipos dicen actuadores verdad vamos a ver si es así entro y aquí está en efecto el control para los actuadores es decir para poder hacer pruebas en actuadores de lo que el vehículo pues nos permita ejecutar en este caso pues del VVT de inyectores etcétera que podemos realizar funciones de ello bajo las indicaciones y obviamente bajo las condiciones de lo que se requiera por ejemplo ahorita tengo códigos activos y es probable que no solo en este equipo en cualquier otro equipo si yo quiero ejecutar alguna prueba que tenga relación con el código probablemente y no me lo permita verdad no recuerdo creo que decía que teníamos falla de cilindro si no estoy equivocado entonces pues pero vamos a ver es esto del 4 creo que era el código de falla y vamos a conmutar a ver que pasa a ver si nos deja porque hay códigos de códigos de falla vamos a ver me permite generar un flujo de datos es decir una línea de datos para la función que yo voy a actuar creo que no no me permite precisamente por ok con esos mismos solo estoy eligiendo al azar y en efecto no es posible y vean aquí lo que dice en efecto las condiciones para ejecutar la prueba tienen que ser las correctas y aquí nos está diciendo lo que puede ocurrir o lo que puede ser por lo cual no nos permite ejecutarlo entre ello pues el número 2 que hay códigos de falla activos la temperatura etc entonces vamos a salir de aquí porque no lo vamos a ejecutar pero tenemos esa prueba ahora en funciones especiales este equipo también si no me equivoco también puede hacer programación de llaves obviamente pues repito al tener J2534 pues obviamente eso lo podemos hacer también en línea verdad sin embargo recuerden que con J2534 toda la programación que se hace en línea pues también requiere de pagos de licencias y en algunos otros casos pues bueno no es necesario estar en línea y hacer pagos de licencias para ciertas funciones por ejemplo en el caso de llaves en el caso de llaves no siempre no en todos los vehículos y no estoy generalizando pero en algunos se pueden hacer la programación sin necesidad de hacer ningún pago pero bueno estas son las pruebas de funciones especiales para este auto con las que podemos llevar a cabo a través del equipo entre ellas pues lo más común reaprendizaje del cigüeñal comprobación del BIN incluso en algunos escritura del BIN comprobar resetear computadora y bueno esto es lo que nos permite este vehículo en particular funciones especiales pruebas de sistema vamos a las pruebas de sistema y aquí tiene que ver con algunas de transmisión también bomba de vacío en el caso de que algunos cuenten la prueba de la mariposa del cuerpo del calentador de inyectores y bueno todas las pruebas que podemos hacer a ciertos sistemas pruebas de sistema el OBD2 incluido mis fires esto es línea de datos general o genérica en donde también nos mostrará probablemente los fallos de encendido estado de monitor en efecto esta parte es el apartado de OBD2 genérico y también nos muestra el estado de ciertas de los monitores más bien si no me equivoco así es aquí están los monitores que esto también es importante para nosotros tanto para diagnóstico como para por ejemplo en el caso de los que estamos aquí en México en zona metropolitana y algunos estados donde realizamos la revisión del examen de emisiones contaminantes que aquí le llamamos verificación pues esto también es sumamente importante vamos a que cilindro tiene falla y vamos a ver que nos muestra ok aquí al parecer me mostraría los conteos pero creo que ahorita no hay presentes creo que era del 4 en el que teníamos conteos pero bueno vamos a regresar este es un flujo de datos de OBD2 genérico a través del modo específico de forma rápida ok que más obviamente borrar códigos de falla y leer códigos a ver vamos a leer los códigos que son los que estoy dudando ahí creo que era del 4 en efecto falla de encendido el cilindro número 4 también vean que nos pueden mandar a un flujo de datos general que probablemente cuando es flujo de datos aquí damos clic aquí nos va a mostrar el cuadro congelado a ver vamos a ver flujo de datos no es para elegir el flujo de datos relacionado al código y hacer la revisión ok voy a seleccionar el que sea no importa le voy a confirmar a ver a donde nos manda en efecto es para en base al código poder desde ese punto del código desde la lectura del código poder dirigirnos al flujo de datos a la línea de datos y hacer la revisión directa bueno obviamente tendríamos nosotros la obligación de conocer que está relacionado y seleccionarlo en el flujo de datos vamos a ver que componentes aquí está lo del cuadro congelado y vamos a ver en efecto aquí está el cuadro congelado con respecto al código de falla también nos lo da desde el mismo desde la misma lectura del código podemos hacerlo ok búsqueda relacionadas esto no sé que sea vamos a darle clic a ok vean cuando yo doy clic ahí pues me manda el buscador de internet para que yo pueda tener una descripción o información adicional que obviamente pues esto sabemos que es información muy muy básica que podemos encontrar en la red verdad sin embargo pues digo no está mal que bueno que nos la da desde aquí desde búsquedas relacionadas le doy clic y en automático el solito busca algo relacionado a ese código de falla ok obviamente está conectado a internet recuerden que necesitamos esa conexión a internet para tener esas funciones y de ahí en fuera pues bueno todo lo demás es algo general que más aquí tenemos creo que ya les comenté el menú general los códigos de falla la lectura de los códigos de falla el informe de los códigos de falla también tiene acceso a F-CAN CAN-FD perdón que más podemos hacer con este equipo J2534 sistema ADAS y pues bueno es lo más general del equipo de diagnóstico como pueden ver puede accesar a cualquier módulo como pueden ver pues es un equipo de alta gama vamos al TPM para ver que es lo que encontrábamos ahí en el TP los códigos de falla que me interesa aprovechando que estamos aquí puedo verificar lo que tiene aquí el auto presión de neumáticos baja ok vamos al flujo de datos a ver que nos da y de una vez revisamos si podemos ver algo hay que seleccionar neumático 1 2 presión baja a ver vamos a seleccionar estos cuatro de momento creo que con eso podemos ver algo de de información de neumáticos para saber si es así presión a ver vamos a ver que nos da ahí solo quiero me regrese me regrese información flujo de datos confirmar aquí está y vamos a graficar ok grafique esos cuatro pero creo que aquí no tenemos nada referente a eso bueno tengo que navegar un poco más para ver la información correcta solo quería ver como me muestra la información en todos los módulos nos va a mostrar obviamente la misma información lo podemos ver repito de modo gráfico de modo de modo de lista seleccionar uno por uno y seleccionar varios a la vez incluso también en los códigos de falla creo que a leer los códigos también tengo una parte a ver voy a hacer el escaneo rápido voy a hacer el escaneo rápido y a leer códigos de falla creo que tengo una parte donde me los muestra todos en una misma página déjenme observar bien solo para compartirlo ahorita que haya terminado acá abajo me va a dar opciones ok plan de diagnóstico aquí donde dice plan de diagnóstico después de que hago yo el escaneo me dice plan de diagnóstico si yo selecciono plan de diagnóstico a ver si le piqué ahí está aquí está me muestra todos los códigos de falla de todos los módulos en primer lugar motor luego los del BCM aquí están son seis luego me muestra los del TP y luego me muestra los del módulo de la columna y obviamente pues tener los códigos generales aquí también en esta pantalla pues me permite a mí verificar en cuáles puedo comenzar a ir trabajando para hacer pues por eso se le llama plan de diagnóstico como dice acá arriba para ver cuáles voy a seleccionar para poder comenzar mi trabajo de diagnóstico y de corrección digo esto está bien digo lo podríamos tener en cualquier otra pantalla impreso o algo pero me parece esto bastante bastante atractivo también entonces salgo de aquí el informe ya se los mostré borrar no quiero borrar porque no hemos trabajado en este vehículo vamos a comenzar a trabajar en este auto no voy a borrar códigos ahorita solamente quería mostrarles eso vamos a funciones especiales directo desde esa pantalla y las funciones de mantenimiento déjenme ver cuáles funciones de mantenimiento tiene esas están en el menú principal vamos a ver cómo accesamos nos da una advertencia de que no nos olvidemos de la interfase porque recuerden que es muy era muy común en algunos en algunos escáneres más antiguos la interfase de conexión vía bluetooth era bien pequeñita entonces la poníamos en el dlc nos salíamos del vehículo de trabajar y se nos olvidaba la interfase pues era realmente costosa entonces ahora nos da una advertencia de que no lo dejemos y todos esos equipos de aquellos años pues también dan la advertencia ahora pues es demasiado robusto esto ya es casi del tamaño de un escáner vean trae una una manija aquí una agarradera para poderlo sujetar y vean cómo de qué tamaño está está prácticamente la mitad de la tableta con la que estamos trabajando vean ahí que dice que el equipo no tiene comunicación sale obviamente me salí de la comunicación voy a ver aquí presionar a mantenimiento las funciones de mantenimiento y ahorita vamos a ver también la cobertura con los vehículos porque también se me pasó vean cuántas funciones de mantenimiento tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 por 7 son 42 41 si no me equivoco porque acá le falta uno pero vean hay funciones de mantenimiento obviamente que son aplicables únicamente y exclusivamente a los vehículos que nos permiten ejecutarlas verdad pero están prácticamente todas las funciones de mantenimiento que podemos requerir en la mayoría de vehículos tanto de transmisión de frenos de dirección de ABS del TPMS de bolsas de aire del clutch etcétera creo que hasta funciones de para vehículos a diésel aquí está lo de programación programación de movilizador que les estaba comentando que tiene que ver con las llaves inyectores y demás que se pueden ejecutar desde la desde la parte de mantenimiento porque este es el apartado de mantenimiento con las funciones de mantenimiento más necesarias la del aceite etcétera están disponibles ahora vamos a la cobertura esto es para actualizar aquí hay 17 actualizaciones activas ahorita o disponibles vía wifi obviamente vía internet si yo le doy click aquí va a comenzar a buscarlas bueno me va a decir cuáles y voy a tener que seleccionar para actualizar el equipo si están disponibles pero quiero que veamos la el diagnóstico de los autos la cobertura aquí está la cobertura obviamente tengo acá en la parte superior el apartado de todas las marcas pero puedo elegirlas de manera independiente en cuanto a a continente no américa europa asia etcétera no así como lo pueden visualizar incluso también para vehículos eléctricos este equipo también se le pueden agregar accesorios de venta independiente accesorios me refiero a todas aquellas o interfaces o módulos o lo que se requiera para trabajar en sistemas con los que no están disponibles por ejemplo con vehículos eléctricos lo que tenga que ver con paquete para revisar baterías descarga de baterías puede hacer las funciones pero hay que comprar obviamente los accesorios de forma independiente pero el equipo ya lo soporta que es una gran ventaja también entonces creo que el equipo funciona bastante bien pues digo no este pues no es un equipo de baja gama es un equipo de alta gama vean la cobertura que tenemos aston martin audi akura y bueno todo lo que requerimos vamos a américa esta es la cobertura en lo que en el apartado de américa europa esta es la cobertura en el apartado de europa que ahí se los comparto incluso tiene capacidad para autos de muy alta gama vean aquí vale este no sé si realmente tenga una cobertura demasiado amplia que la verdad es que lo dudo mucho hay que hacer actualización vean me pide una actualización para que esto se lleve a cabo si no me equivoco y bueno me voy a salir digo no es un vehículo que aquí nosotros tengamos verdad pero si alguien lo tiene algún vehículo de este tipo pues bueno el equipo creo que tiene esa capacidad aquí están los demás autos de la parte de europa de asia vamos a asia aquí hay algo importante vamos a ver la cobertura aquí porque por lo menos aquí en méxico ya tenemos muchísimas marcas de vehículos de asia vehículos chinos principalmente en donde pues ya están aquí presentes en el mercado mexicano lo cual pues es bastante bueno que los equipos vayan integrando pues esa cobertura porque no todos los equipos tienen la cobertura para los vehículos chinos que ya hay aquí muchísimos por lo menos aquí en lo que es asia hay varios ahí los pueden observar ustedes y también están los de toda la vida marcas de toda la vida que ya son muy reconocidas entre ellas honda hyundai y bueno algunas otras que ya conocen que son asiáticos vamos a chinos específicamente chinos estoy en el apartado de chino y vean aquí la cobertura tanto el obd2 genérico que siempre tenemos el modo demo y todos los demás son marcas chinas que déjenme ver cuantas tiene a ver son 3 son 2, 4, 5 son 5, 10, 15 20, 25, 30, 35 40, 45, 50 60, 65 69 69 y 3 72 marcas me parece que si no me equivoco son 72 marcas y ahí se las muestro y pueden visualizarlas ustedes mismos también cuál es la cobertura con vehículos chinos por si también alguien dice yo ya le entro bastante a estos autos adelante vamos a ver esta parte de aquí ok aquí no hay más que el obd2 genérico esto hay que activarlo requiere actualización ok habilitación de la nueva función del paquete de batería de energía si esto necesita actualización y pago y aquí la detección de los pines en cuanto al conector de diagnóstico al DLC en sus 16 pines ok entonces a ver vamos a ver qué hace no estoy seguro creo que te detecta si es CAN vamos a ver qué ocurre aquí ya está comunicando acá ya me avisó con este vehículo donde lo tengo enlazado ok y lo único que me dio es en efecto vehículo CAN de 500 y el 11 de 125 más la alimentación las tierras ah bueno está interesante esto qué bien qué bien que lo muestra digo está bastante bien cuando desconocemos esta información y queremos revisar obviamente en dónde vamos a poder hacer conexión tanto para revisión de comunicación revisión de alimentación si se ve si se fijan pues está activo ahorita tiene el valor de voltaje de carga porque el motor está encendido y nos lo está mostrando vale también nos muestran el pin 6 y 14 que es de la red obviamente el valor de voltaje esto está bien que bueno nos da los valores de voltaje que se encuentran en cada uno de los pines del conector de diagnóstico y las tierras si se fijan pues ahí se ven en dónde tenemos esas alimentaciones entonces está interesante esto no lo había visto honestamente en otro creo que si no me equivoco había un equipo creo que alguno de los que tuvimos creo que el GSCAN 3 creo que había algo que nos detectaba también con el con el DLC con la red principalmente pero bueno para quien no conoce esto pues estaba bastante atractivo también es bastante bueno por saber en dónde tenemos alimentación activa y aquí está la función de ADAS todo lo demás pues ya se los comenté comentarios centro personal esto es para los ajustes generales y pues ya en general pues bueno es un equipo de diagnóstico ya lo vieron de alta gama de alta gama con una interfase J2534 con capacidad de agregar accesorios con capacidades altas de diagnóstico en cuanto a ADAS en cuanto a programación en línea calibración de llaves y pues todas las funciones generales de cualquier vehículo de la actualidad que se requieren como reseteos de mantenimiento calibraciones especiales o básicas que tienen que ver con el cuerpo aceleración pedales etcétera pues bueno aquí se pueden llevar a cabo y pues bueno simplemente quería mostrarse los señores cómo era su funcionamiento la verdad es que es un equipo bastante robusto y creo que bastante bueno para poder trabajar creo que la mayoría de cobertura está aquí de los autos con los que trabajamos entonces pues en este caso ahorita estoy trabajando o lo estamos probando en un vehículo dosh del año 2015 y bueno pueden ver cómo accesa y cómo se mueve o cómo se ejecuta la capacidad del equipo señores de momento pues les dejo esta información más adelante si nos es posible pues ya les compartiremos más información referente a este equipo y este equipo este equipo que ahorita nosotros lo tenemos aquí como revisión y estamos viendo capacidades y demás que estamos compartiendo obviamente con ustedes también pues este lo tiene a la venta la empresa Laredo Tools este equipo con Laredo Tools aquí en la descripción del vídeo les puedo dejar toda la información de la empresa y también les dejo el enlace si es si está disponible en la página de Laredo Tools les dejo el enlace para que puedan ir a ver costos y demás a la fecha del día de hoy estamos en el mes de noviembre del 2024 entonces para que lo consideren por si el vídeo lo ven después puedan corroborar el costo del equipo en el momento en el que ustedes deciden ver la información o si vieron este vídeo después de esta fecha entonces pues les dejo la información señores ahí con Laredo Tools ellos son los encargados de todos los equipos de diagnóstico que ven aquí con nosotros incluyendo también herramientas que nosotros les presentamos y les mostramos su funcionamiento entonces señores les comparto esta información por mi parte sería todo mi nombre es Oscar Muñoz y esto es Motormex y esto es Gracias.